La vida de la humanidad Las vidas tienen su repercusión en el entorno. Los edificios impactan en el medio, necesitan agua y energía, generan residuos. Nuestros propios hogares consumen productos y servicios que causan una huella ecológica significativa. Cada acción individual provoca una cadena de reacciones. La fabricación de los productos que utilizamos va asociada, entre otras, a consumo de energía, emisiones de CO2, a la atmósfera, explotación de recursos naturales y producción de residuos y efluentes. Y a su vez, estos efectos se unen a otros generados en otros hogares, otras ciudades, otros países y globalmente producen impactos importantes en el medio. Efecto invernadero, calentamiento global, contaminación, destrucción de ecosistemas y pérdida de masa forestal y de otros recursos. En una sociedad cada vez más tecnológica como es la nuestra, el creciente consumo energético es desde hace tiempo nuestro talón de Aquiles. Cada acción tiene un doble coste, uno económico y otro ambiental, de los que depende en parte nuestro bienestar personal. Es importante conocer dónde fallamos y qué podemos hacer para rebajar ambos costes, para ahorrar. En el Centro de Educación Ambiental El Campillo, llevamos años evaluando los impactos derivados de nuestra actividad mediante un sistema de gestión ambiental. Esto nos permite analizar los problemas inducidos y sus causas y así poder comenzar el camino para mitigar o reducir sus efectos. El camino para esta reducción no es sencillo, pero se va avanzando. Un proverbio africano dice, si quieres llegar rápido, viaja solo, pero si quieres llegar lejos, entonces viaja acompañado. Por eso queremos invitaros a viajar con nosotros a través de este audiovisual, donde se muestran las medidas adoptadas en el centro, así como las ventajas del uso de fuentes de energía renovables y qué estrategias sencillas podemos adoptar para minimizar el consumo en nuestros hogares. Comienza el viaje. Un viaje por la ciencia, por aquellos principios científicos que aplicados a través de la tecnología ayudan a resolver de una manera más amigable con el entorno las necesidades energéticas, al mismo tiempo que se beneficia nuestra economía familiar. Los primeros aspectos a considerar para que un edificio sea eficiente desde el punto de vista de la energía tienen que ver con su orientación y construcción, estructura y materiales, que inciden notablemente en la cantidad de radiación solar directa que penetra en el mismo, así como en la circulación interna de las masas de aire, tanto frías como cálidas. En esta idea se basa el funcionamiento del muro trombe. El Centro de Educación Ambiental El Campillo posee una visera que vuela casi medio metro sobre el mirador sur, en la zona de mayor insolación, para protegerlo de las radiaciones solares en los meses de verano. De esta manera se evita que el interior se caliente en exceso. Además, para favorecer las corrientes de aire internas, se han instalado extractores que se activan cuando el edificio alcanza una temperatura determinada y expulsan el aire caliente, favoreciendo la circulación del aire frío. Sin embargo, en los meses de invierno, cuando el sol está más bajo, los rayos sí inciden sobre el cristal y acceden al edificio, favoreciendo su calentamiento. Este principio se basa en la interrupción de la transmisión térmica de un material intercalando un aislante. Un edificio mal aislado térmicamente se calienta mucho en verano y se enfría de manera notable en invierno, siendo elevadísima la cantidad de energía requerida para su adecuada climatización. Por este motivo, una de las iniciativas llevadas a cabo para el acondicionamiento del centro es sustituir una de las dos puertas de acceso de cada entrada por otra de doble cristal, manteniendo además la doble puerta. Así, al interrumpir la transmisión térmica, las puertas se aíslan mejor y se favorece la climatización interior. Otra de las formas de aislar un edificio es mediante sistemas naturales, en este caso, plantas. Las plantas necesitan energía solar para realizar la fotosíntesis. Si a una superficie desnuda se le añade una cubierta vegetal, la radiación solar absorbida por las plantas para realizar la fotosíntesis no llega hasta ella. Para mejorar su aislamiento, en el campillo se ha instalado una cubierta verde sobre parte del edificio. La energía infrarroja proveniente del Sol es la que genera calor. Cuando los rayos infrarrojos chocan con la superficie del vibrio, son absorbidos. La reflexión solar, también llamada efecto albedo, es la capacidad de la superficie de un material de reflejar la luz del Sol. Cuando al vibrio, que absorbe mucha radiación solar, se le añade un vinilo, refleja los rayos solares hacia el exterior, reduciendo el aporte de calor radiante. En el campillo, este principio científico se ha aplicado mediante el montaje de vinilos reflectantes en los ventanales que miran al oeste de la sala de exposiciones. Esto evita que penetre un 85% de las radiaciones infrarrojas. Para poder pasar de estado líquido a vapor, el agua necesita hervir y, por lo tanto, requiere energía en forma de calor. Cuando este cambio ocurre en el seno de la mezcla agua-aire, el calor lo tomará de su energía interna, provocando una disminución de su temperatura. Este efecto se llama enfriamiento adiabático. El campillo se encuentra en una zona donde las temperaturas en verano son muy elevadas. Para contribuir a la refrigeración del edificio, se ha instalado un ventilador evaporativo. En su interior posee filtros de fibra sobre los que se rocía agua. Al escurrir, el agua mantiene los filtros húmedos y, al pasar el aire, sufre un enfriamiento evaporativo. Está situado en la chimenea del edificio principal y aporta humedad y frescor durante los meses de mayor calor. La radiación electromagnética del sol, incluyendo la luz visible e infrarroja, penetra dentro de un colector y es absorbida por las superficies ubicadas en su interior. Una vez que la radiación es absorbida por dichas superficies, la temperatura aumenta. Este incremento de temperatura puede ser utilizado para calentar o desalinizar agua, así como para cocinar o secar comida y granos. Aprovechando este principio, en el centro se ha instalado un calentador solar térmico del tipo termosifón, con una capacidad de 300 litros que proporciona agua caliente sanitaria, con una temperatura que oscila entre los 40 y 50 grados centígrados. De este modo, no se emplea energía convencional para este uso. Las celdas solares se basan en el efecto fotovoltaico. Al incidir la luz sobre un dispositivo semiconductor de dos capas, se produce una diferencia de fotovoltaje o del potencial entre las capas, que es capaz de conducir una corriente a través de un circuito externo. Su aplicación en el campillo ha consistido en la instalación de 27 placas fotovoltaicas, en parte de la cubierta del edificio, y tres inversores que transforman la corriente continua en alterna. Se emplea para el funcionamiento de la bomba de calor del sistema de energía geotérmica, así como para el consumo de los distintos aparatos eléctricos y para la iluminación del centro. La energía geotérmica es aquella que se puede obtener mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. El gradiente geotérmico es la variación de temperatura que existe desde la superficie de la Tierra hacia su interior. El valor promedio supone el aumento de un grado por cada 30 metros de profundidad. A partir de los 10 metros de profundidad, la temperatura permanece constante en ese punto a lo largo del tiempo. El sistema de aprovechamiento de la energía geotérmica instalado en el centro consta de un sondeo de 15 metros, una bomba de calor, un acumulador y un intercambiador, que distribuyen el calor o el frío generado a través de una serie de ventiladores planos situados a lo largo del edificio principal. Debido a que el agua que se extrae del acuífero se encuentra a una temperatura constante, superior a la exterior en invierno e inferior en verano, la energía requerida por la bomba de calor para elevar o disminuir dicha temperatura siempre será menor que si se partiera de la del aire, como hacen los climatizadores convencionales. Vivimos en una sociedad que experimenta una creciente demanda de energía. Sin embargo, no debemos olvidar que los recursos de los que habitualmente abusamos para conseguir esa energía son limitados. Tenemos que evolucionar si queremos subsistir. Es el momento de plantearse retos, individuales y colectivos, para atajar el problema, de apostar por poner la ciencia al servicio del ahorro y del medio ambiente y de vivir de manera sostenible para poder legar nuestro patrimonio natural a las generaciones venideras. Hay pequeños gestos que facilitan un mejor aprovechamiento energético y un mayor ahorro. Una parte de este ahorro depende de una renovación en la infraestructura de la vivienda. Gran parte del derroche energético, sobre todo en los meses de invierno, proviene de las pérdidas por un mal aislamiento térmico. Esto hace necesario poner en práctica medidas que lo eviten, como la instalación de borletes aislantes, ventanas y puertas con doble cristal y rotura de puente térmico, utilización de persianas en las horas de más frío o instalación de calderas estancas. En verano es práctico el uso de toldos, cortinas y persianas que evitan que la radiación solar caliente en exceso la vivienda, demandando luego grandes cantidades de energía para refrigerarla. Pero no todo pasa por grandes reformas estructurales. Es importante conocer los logros que podemos obtener al desarrollar cada uno de nosotros unos hábitos más responsables. Con algunos pequeños gestos lograremos grandes ahorros. Apagar aparatos eléctricos y luces cuando no se necesitan. Utilizar termostatos y temporizadores. Ajustar el termostato a 19 o 20 grados centígrados en invierno y en verano a 25 grados. Por cada grado que bajemos el termostato en invierno o lo subamos en verano, podremos ahorrar entre un 6 y un 7% de energía. Fomentar el uso de regletas con interruptor para evitar el consumo fantasma del stand-by. Esto puede ahorrar hasta un 45% de la energía consumida por esos aparatos. Utilización de bombillas LED y de bajo consumo. En verano, ventilar la casa cuando el aire sea más fresco. Evitar si es posible el uso del coche particular o al menos compartirlo. Utilizar lavadora y lavavajillas al máximo de la capacidad. Separar residuos y utilizar puntos limpios. Utilizar sistemas de riego por coteo. Y si queremos ahorrar más, podemos potenciar en nuestra casa o nuestra comunidad de vecinos la instalación de placas solares y calentadores solares tipo termosifón. Tengamos en cuenta finalmente que en este viaje no estamos solos. Existen ayudas y subvenciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y el ahorro en nuestros hogares. Las distintas campañas Plan Renove nos ayudan, entre otras, a adquirir electrodomésticos de bajo consumo, tipo A, o ventanas de doble cristal a un precio más económico. Podemos informarnos en el IDAE o en la Red de Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de Mavril. Gracias por ver el video.